Hemos tenido un interesantísimo café de la innovación sobre retos para empresas turísticas, que en el caso de España, en el ecosistema turístico español, uno de los más importantes del mundo, más competitivo a los rankings, es de importancia trascendental. Estos retos que tienen que ver con las innovaciones, con la seguridad, con su estrategia y, sobre todo, con las nuevas formas de hacer negocio, se han trasladado por parte de nuestros cuatro invitados y entiendo que la sesión ha sido un éxito por el nivel, calidad de las intervenciones y el debate tan interesante que ha dado el lugar. Ha sido una tarde bastante fructífera, sobre todo por las ponencias y por el discurso de alguno de los ponentes que ha sido realmente interesante, sobre todo porque ha habido, me parece, una línea argumental de propuestas, de ideas, de conceptos sumamente interesantes desde el punto de vista social hasta el punto más innovador. Si me permiten la expresión de la industria turística, no solamente la realidad actual, sino incluso el impacto que tiene en la economía española, en la sociedad española. Y ahí ha habido, creo, una buena traslación al hecho internacional. Acabamos de finalizar este primer café de la innovación de la Universidad Autónoma de Madrid que hemos realizado de manera semi presencial. Hemos vuelto otra vez, afortunadamente, a la presencialidad. Ha sido muy interesante. Hemos analizado los futuros retos del sector turismo en España y el mundo. Hemos participado cuatro ponentes. Hemos hablado sobre temas relacionados con sostenibilidad, con temas de digitalización, con temas de formación en turismo. Ha habido una participación muy buena tanto de personas que han asistido físicamente aquí al rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid o personas que han estado online. Y hemos llegado a unas cuantas conclusiones que, bueno, que tan solo el futuro nos dirá si al final va a ir por ahí realmente el sector turismo. Yo desde aquí quiero animar tanto al vicerectorado como a la Fundación General de la Universidad para que continúen esta línea y podamos seguir pues debatiendo y compartiendo experiencias sobre este sector tan importante para España como es el turismo.